El mejor lugar para comer Los auzoles naturales para las aguas ricas en azufre, embellecen la piel, el cabello y las uñas y mejoran la circulación sanguínea, sus efectos tanagésicos y antiinflamatorios ayudan a disminuir grandemente el estrés y los dolores musculares y artísticos, ya que mediante el proceso de osmosis el azufre y el resto de minerales medicinales son absorbidos por las células del cuerpo, logrando así beneficiarnos con sus propiedades antiinflamatorias, inmunostimulantes, regeneradoras, las cuales están científicamente comprobadas desde hace más de 2.000 años. El agua está hirviendo, es una especie de barro, lodo, caolinita y está hirviendo esa agua ahí. La brisa está algo cortecita, el cielo azul, 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 espectacular en Aguachapán, El Salvador. La brisa está haciendo mucho viento ahorita, pero aquí hay otra suma ola, mía. Esa agua que está aquí, del alzor, está básicamente hirviendo, está hirviendo. Y se siente un aroma como azufre. Aquí se realmente huele azufre. En un momento de aquí, toda la familia y junto con Don Juan, nos vamos a dar un chapuzón en esas aguas termales. No nos vamos a ir sin bañar, ¿no? ¿Verdad, Don Juan? No. Miren el cielo. Así. Nosotras, aquí en los formales. Estamos en el alzor Santa Teresa, el más grande de Centroamérica. Este es el alzor más grande de Centroamérica. Esa agua está hirviendo ahí. ¿De dónde proviene esta agua? Pues tenemos como unos cinco volcanes alrededor de aquí. Tenemos volcán de Ixalco, volcán de Santa Ana, volcán Ilamatepec. Aquí, cerquitita. Básicamente estamos en las faldas de esos volcanes. De por ahí proviene toda esta agua hirviendo. Y viene a nacer aquí en Santa Teresa. Se siente cuando el humo llega, se siente como un aroma a azufre. Hemos venido en invierno, en época de verano. Y ahorita estamos en época, básicamente es semi-verano. Y acaso va a ser invierno y hay una brisa, un viento que está moviendo. Es muy molesto. Miren cómo hierve el agua. Temperatura, creo que está a más de 100 grados. Este es otro de los oxoles aquí en Santa Teresa. Y su nombre es Lago Azul. Termales Santa Teresa. Se puede apreciar que está hirviendo eso. Es pesado aquí. Aquí sí verdaderamente es otro planeta. Fenomenal, espectacular. En varios oxoles. Está haciendo mucho viento, por eso no se puede, no se detiene el vapor que sale. theyomy scene para verlo. No se puede apreciar que, tenemos cinco días que viven en paz. En las sentencias, y ¡me abre la luz! Muchísimas gracias. Ex叫o. Los paqueros. Pero tenemos que avanzar. Y ya está conmier o el lugar más dol. Y ya está KO. Y ya está conmier. Y ya está. El agua. Está bien como abrí y te voy. Porque no se puede apreciar. Este es el Carmel Lago Azul 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 El Carmel Lago Azul Este Carmel Lago ¡Qué bonito de herencia! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Sí. Peligro, ¿no? Entrar zona de auzones. Estos son los auzones de aquí de los termales Santa Teresa. Esta zona básicamente son unos auzones donde el agua está, se puede decir, está hirviendo. Todos estos agujeros son auzones. Y el agua básicamente está hirviendo. Si, entonces. Si, entonces. Gracias. Gracias. Un musgo verde encima, y es una mezcla del agua con el azufre. Bien bonito. Estos son los alzoles de Santa Teresa en Aguachapán. Estamos aquí en los colores de Santa Teresa en Aguachapán. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.